Este show de stand-up, aplauso por favor, porque hoy es viernes de stand-up señores y quiero recibir acá en el escenario nada más y nada menos que Maussan ¿Qué tal? ¿Y los Simpsons? Los Simpsons están acá Ahí está, vos patinas Yo decía, porque no me rompas la cámara porque seguimos siendo un número uno en rating en Bolivia, por favor te pido, ¿sí? Para nada Gracias, está Maussan con nosotros, vamos Bueno, ¿dónde estamos? Aquí estamos Ahí, muy bien Yo les hago una pregunta a todos ustedes ¿Es TikTok parte de una conspiración? No Yo creo que sí ¿Eh? ¿Tú crees? Sí Todo tiene un doble sentido Puede ser ¿Verdad? Sí, sí puede ser Puede ser porque cada vez la gente está más distraída con esta plataforma Es cierto Con esta herramienta Sí Mucha gente protagoniza actos imprudentes a raíz de la distracción que les genera Sí, señor Este elemento de la globalización Globo La globalización Así es Por eso diferentes países han prohibido el uso De TikTok Por completo Por ejemplo en ciertos países árabes está prohibido hasta para la población en general Sí Y Estados Unidos está considerando prohibir también el uso de esta aplicación En inicio para los funcionarios ¿No? Porque dicen que los chinos están ahí espiando a través de esta plataforma Algunos datos de la ciudadanía norteamericana Y eso vendría a ser una amenaza a la seguridad nacional ¿Cómo espiarán los chinos? Nos debe costar más, ¿no? Ya que ven en e-cram de cine En e-cram de cine ¿Qué están haciendo ahí los chinos? Bueno Pero Lo cierto es que La principal amenaza a la seguridad nacional e internacional Es que TikTok Hace que la gente sea más idiota Sí Pero no por una cuestión de coeficiente intelectual Sino Porque en ciertos lados del planeta Actuar como idiota es estar en la onda ¿Se dan cuenta? Entonces ya vamos viendo cómo actúa la globalización Como conspiración internacional Claro, en serio Pero Yo me pregunto ¿Qué espiarían en TikTokers bolivianos? Leo, tranquilo Que hoy no me voy a referir a ti Ay, gracias, menos mal No, porque Porque tú no eres del montón Gracias El montón es el que te sigue Que es otra cosa Qué horror Es otra cosa Pero bueno ¿Qué espiarían, no? Imagínense Los chinos deben tener un comandante de espionaje internacional Señoras y señores Estamos aquí en esta oficina de espionaje al mundo occidental Queremos ver Queremos ver qué hacen los creadores de contenido de países como Bolivia Creadores de contenido No sabemos para qué recipiente, pero contenido ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver Y empiezan a espiar ahí ¿Qué hacen? Y saltan los algoritmos de lo que ve la gente acá ¿No? Y encuentran cosas como ¡Lindas chiquillas! ¡Lindas chiquillas! No, en serio No, en serio En esta chiquilla Y yo he tenido Algunos nombres Ya me recordé Esto está Lalo Pero sigamos viendo a qué se dedican en este país Porque todos los países de Hipanoamérica son plesa fácil de la globalización Y siguen viendo y salta ahí alguien que está mostrando lo que come ¿No? Así Hola, hola Hoy fuimos a comer tripitas a la plaza Alonso de Mendoza Estaban riquísimas Sí, al principio el aji nos parecía un poco fuerte Pero después nos pareció riquísimo Chau, chau Creo que los que están compilando son ellos Porque yo estoy cada vez más tonto A ver Vamos a ver qué siguen haciendo Perdón, te salió igual que Chichi Kim Te diste cuenta, ¿no? Ok Esto fue su inspiración Más o menos, más o menos Ya seguí, perdón Ahí me están compilando también Sí, sí Entonces, sigamos viendo qué están haciendo ¡Oh! Vemos Lankings Lankings bonitos A ver, ¿qué dicen? Lankings Hola, hoy les voy a mostrar tipos de borrachos en el Carnaval de Oruro ¡Sanatria! ¡Le sale igual! ¡Le sale igual Sanatria! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Hoy les voy a mostrar tipos de borrachos que hay en el Carnaval de Oruro El que se cree sabroso con dos latitas de chela ¡Oh! ¿Cómo estás? Pues, oh, yo estoy bien sabroso y justo le he comprado a Doña Chelas Doña Chelas, ¿dónde está? Aquí está Chelas, carajo, Chelas, carajo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te extraño que está moviendo de parte de los bolivianos ¿Qué más hay por ahí? Y hay cosas intranscendentes, ¿no? Como historias pueriles que las vuelven saga Y ya van a ver a qué voy Por ejemplo, Story Time De cómo me entró una astilla mientras me tomaba una selfie en la muela del diablo Yo estaba caminando con mis amigos Ustedes verán, es todo lleno de piedras Y de repente, no sé de dónde, así Salió un pedazo de madera Y me picó, así Se me entró una astilla Light para parte 2 O sea, una historia tan pelo pincha la vuelve en saga, ¿no? Como Harry Potter 1, 2, 3, hasta las 7 ¡No, no! No, no, a mí me encanta Harry Potter Me refiero a la idea de comparar una saga tan buena como Harry Potter Con que te entre una astilla en la muela del diablo, ¿no? Y sigue viendo ahí las cosas ¡Oh, qué cosas tan bonitas hay! ¿Qué estoy viendo por ahí? Estamos espiando un luviecito Que todo el tiempo está con una señora Ah, no Es que no es luvie natural Pasamos porque tiene acento de otro lado, ¿no? No parece luviecito Parece acento de otro lado Y al final, ¿no? Bueno, estos países no nos pueden amenazar para nada nosotros los chinos Porque no producen ni alfileles No son capaces de producir ni un peine Por eso Y se dan cuenta cómo actúa la conspiración de la globalización Yo, personalmente, no creo en los influencers Soy un convencido de que la gente es capaz de pensar por sí sola Por cierto, estoy en TikTok como Maussan777 ¡Gracias! Me encantó Maussan con todos nosotros Muy bien, atención, atención Que me siga la cámara, que me siga, mirá Que me siga, que me siga, que me siga, que me siga, que me siga Gracias, Richard La maga Michelle después del corte ¿Estamos listos? Vamos con todo La maga Michelle corte y seguimos con más